La Administración Municipal realizó la entrega de cuatro motocicletas al Ejército Nacional con el fin de tener mayor presencia en las diferentes zonas rurales de Sonzón. Esta dotación busca que los recientes hechos de inseguridad que también se han presentado en las veredas del municipio tengan una atención más oportuna. Hoy estamos cristalizando esa primera parte de ese sueño. Tenemos nosotros el aporte de nuestros soldados, cuatro motos que todo el mantenimiento lo va a hacer la alcaldía. Nuestra alcaldía se comprometió, ya está en el proceso, nos va a dar una camioneta para tener una unidad altamente móvil, una unidad con capacidad, pero una unidad que es de la región, es del oriente lejano, que no es lejano, ya estamos muy cerca a Medellín, pero que es una región que le produce y por despensa debe merecer la seguridad que hoy está aportándole el Ejército, que está aportándole nuestra Policía y que le está aportando, por supuesto, su gobierno, su gobierno local, que ustedes lo eligieron. Así que comprometidos nosotros con el municipio de Sonzón, comprometidos nosotros también con los municipios de Nariño y Argelia, porque también hacen parte de este sueño, por eso estamos llegando a cada una de sus veredas. Tenemos 102 veredas que visitar, las visitamos con esta motorizada, con nuestros soldados a pie, ocho corregimientos, es poco o no es nada para la capacidad que tiene el soldado. Bienvenida la seguridad a Sonzón. Para el alcalde este tipo de acciones son parte del cumplimiento de las promesas de campaña con respecto a una buena seguridad en las diferentes zonas rurales. La seguridad es un pilar, pero es un pilar que necesita también herramientas. Aquí con la entrega de estas motos lo que estamos es otorgando unas herramientas que le va a permitir a nuestro Ejército Nacional movilizarse de manera más eficiente y acudir de manera más rápida a los llamados de la comunidad y por supuesto hacer una presencia más efectiva en las diferentes veredas que tiene nuestro municipio que requieren de esa efectividad. Estas cuatro motos se van a complementar dentro de pocos meses con dos motos más y una camioneta más, nuevas, todas, que van a complementar o a completar esa motorizada que entonces va a generar que por supuesto esa movilidad se vea por supuesto de manera más eficiente. La seguridad, siempre lo he manifestado desde antes, tiene que ser el pilar principal porque partiendo de ella pues se da desarrollo, se da progreso, es una cadena y es esencial entonces fortalecerla, agradecerle al Grupo Juan del Corral, agradecerle a mi general por estar aquí presente. Por supuesto nuestra intención siempre es trabajar de manera absolutamente articulada con la fuerza pública. Con la actual dotación de vehículos y las que se entregarán más adelante, según el alcalde, el Ejército Nacional con presencia en la región realizará constantes desplazamientos a los corregimientos y veredas, no solo de Sonzón, también de los municipios vecinos.